Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bandillero de la MC-13 alias Duendes regresado a prisión. Un miembro de la MC-13 fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil por el delito de agrupaciones ilícitas. José Alberto Jan Hernández alias Duendes recién cumplió una condena en el penal de Zacatecoluca La Paz por el delito de homicidio simple. Con las reformas a código penal Duendes tendrá que enfrentar un nuevo proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas. De ser encontrado culpable, el Duende enfrentará una condena de hasta 25 años de prisión por su pertenencia a la MC-13. Gracias a la guerra contra pandillas no permitiremos que vuelva a las calles a causar luto a los salvadoreños. Revino la Policía Nacional Civil en su perfil de Twitter. El régimen de excepción sigue trabajando en capturar a todos estos pandilleros. A cada rato siguen las capturas y yo sigo subiéndolos a mi canal. Día y noche también en la madrugada estos criminales tienen que pagar por sus crímenes en El Salvador. Los policías y soldados siguen trabajando por el bien de nuestro país. Siguiendo las órdenes del presidente Bukele de capturar hasta el último pandillero que queda en las calles de El Salvador. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Estudiar era altamente peligroso. Las escuelas eran vistas por los pandilleros como centros de reclutamiento. Cursar de séptimo grado en adelante te convertía en objetivo de la pandilla. Negarte a formar parte de la pandilla era una sentencia de muerte. Algunos de estos estudiantes ingresaron a las pandillas por miedo a ser asesinados por los pandilleros. Otros se metieron a la mara para tener poder y conseguir mujeres y dinero. Otros se meten porque les gusta matar, ya son asesinos y psicópatas desde el nacimiento. Otros tal vez porque son pobres y quieren hacer dinero fácil. Otros porque son rebeldes y tal vez les gusta la maldad y la violencia. Se cree que algunos han ingresado a estas estructuras criminales porque han sido testigos de un homicidio. Y los pandilleros los obligan a meterse a estas organizaciones criminales. Hay varios factores que han obligado a estos jóvenes a ingresar a pandillas. La mayoría de estos pandilleros ya lo hacen por gusto de ellos, ya lo traían en la sangre. Es por eso que muchos están en la cárcel y el presidente Nayib Bukele no se los va a perdonar. Estos delincuentes tienen que pagar por todas las vidas que deben aquí en El Salvador. Aunque sean estudiantes o señores de la tercera edad, tienen que pagar todo lo que hicieron en El Salvador. Le quitaban la vida a sus rivales y a personas inocentes que nada debían aquí en El Salvador. Es por esta razón que ahora hasta una gran cárcel de máxima seguridad le han hecho a estos delincuentes. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. El día que los pandilleros mataron al cineasta periodista francés Christian Poveda. Poveda creía que se podía salvar a los pandilleros pero fue asesinado por la misma pandilla que le abrió las puertas para filmar un documental. Estos pandilleros malagradecidos le quitaron la vida al hombre que les quería salvar la vida. Es por eso que ahora están encerrados en cárceles de máxima seguridad. Y ya nadie los puede salvar de su castigo y por malagradecidos. Estos prójugos de la justicia tienen que pagar todo lo que hicieron aquí en El Salvador. Ahora el gobierno no anda jugando con estos terroristas. Terroristas se los llevan a todos hasta sus colaboradores. Ya era tiempo que un gobierno actuara en contra de estos psicópatas. Pasaron décadas aquí en El Salvador. Quitándole la vida a personas inocentes aquí en El Salvador. Extorsionando, matando y violando a mujeres y niños también ancianos. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Necantón, el volcán en San Miguel José de Carmen Velázquez, alias Veneno. Membro de una estructura criminal fue ubicado por la Fuerza Armada. Este delincuente responderá ante la justicia por agrupaciones ilícitas y fue remitido ante la policía. Están capturando a más pandilleros que se hincan ante Dios y le quieren pedir perdón. Estos pandilleros se tenían que arrepentir antes de matar a tantas personas en nuestro país El Salvador. Pero no lo hicieron y continuaron matando gente inocente aquí en nuestro país El Salvador. Después que el presidente Nayib Bukele los andaba siguiendo con la policía y el ejército. Quisieron alzar los homicidios aquí en El Salvador, pero el presidente Bukele no se los permitió. Voy a seguir con la última noticia amigos y amigas. Juan José Zamora García, alias El Lágrimas, Homeboy de la Pandilla 18S. Fue ubicado por personal del DM-12 en el cantón Azacualpa y Los Vascos. Fue entregado a la Policía Nacional Civil para que responda por sus delitos. La guerra contra Pandilla sigue 24-7 hasta atrapar al último delincuente. Mientras que el presidente Nayib Bukele sigue con las capturas de estos psicópatas aquí en El Salvador. Tenemos al enfermo mental del presidente de Colombia Gustavo Francisco Petro Urrego. Hablando en mal del presidente Nayib Bukele, pero el presidente le contestó a este criminal. Que tiene el país de Colombia lleno de muertos y no se ha dado cuenta de eso. Este presidente de meterse tanta coca, tanta droga, quedó mal de la cabeza. Dice Petro que son jóvenes inocentes que no representan una amenaza para la sociedad. Y que tienen derechos de ser liberados más los derechos de los ciudadanos honrados. No me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador. Lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados. Que le da a uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente. Ver a la juventud de entre las cárceles. Y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente. Lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios. A partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia. Pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo. De espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Pierden sus vidas en manos de los criminales y ahí nadie dice nada. A esto el presidente Nayib Bukele respondió, señor Gustavo Preto. Los resultados pesan más que la retórica. Pese a que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios. Como lo que hemos logrado los salvadoreños, Dios lo bendiga. Son varias las preguntas que le hizo el presidente Nayib Bukele a este hombre. Colombia está igual que el Salvador como cuando gobernaba Arena y el FMLN. Mueren muchas personas todos los días por estos presidentes que no saben cómo gobernar. Se hacen los locos y no se preocupan por la seguridad de sus países. Y los países se llenan de delincuentes y ya nadie los puede sacar. Hasta aquí las noticias, muchas gracias por ver mi video.